Música ¿Ves algo que te apetezca? A mí me gustan las rojas Las moradas te ayudan a pasar los días grises Todas son excelentes, la verdad Las amarillas, no, no las tomes Seguramente te maten La mezcla aún no está bien Dicho esto, soy el Dr. Earnhardt Y aquí estoy, si estoy, claro Yo soy Jason Dennis me dijo que podrías ayudarme Que encontraste a uno de mis amigos ¿Uno de tus amigos? Más tarde voy a destilar una remesa ¿Qué? Ah, ¿te referías a la chica? A Daisy Ah, pero era Daisy Pensaba que me estabas hablando en clave ¿Dónde está? Pues está en mi casa Aquí Está ardiendo Sí, por supuesto Cuando la encontré Se había cortado en el brazo Lo que por sí solo no es preocupante Pero también Travesó un campo de Anti-aris toxicaria El árbol de lupas Un látex muy venenoso Llevo administrándole antídoto Cada hora Me temo que puede necesitar Otra dosis Acabo de comprobar la caja Está vacía ¿Dónde puedo ir a por más? Tú trae un par de setas De la cueva Y todo irá como la seda En los acantilados del oeste Búscalas Gracias, doctor Siento las prisas No pasa nada La chica debe vivir Por los dos No pasa nada Qué asco Joder No están al oeste Genial Se le olvidó decir Que la cueva era submarina Espero que este doctor loco Sepa lo que hace Un salto de fe Un salto de fe Qué cajones Esto es nuevo A mí me gustan las rojas ¿Estás despierto? Buena No del todo La jungla habla por medio del guerrero La senda lleva al corazón de la jungla Te ha llamado al estudio El papel es mío ¿Y qué pasa con el resto De nuestras vacaciones? Pensé que podríamos hablar Esto como adultos Lisa Estamos en Bangkok Juntos Y me vuelve loco Lo hermosa que eres ¿Queréis que os separe Como hice con vuestros amigos? Le prometí a papá Que cuidaría de vosotros dos Riley Es tu hermano pequeño Tú eres tu ejemplo Jota Vendrás a mi graduación de piloto El mes que viene No Perdona Estoy ocupado ¿Doctoria? ¿Hola? ¿De qué tienes miedo? Eres un crack con la pistola ¿Un crack? Las setas Ahí está Vaya ¿Cuánto tiempo he estado ahí abajo? ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Oh, Jason, qué agradable sorpresa! He preparado unas pirulas mientras estabas por ahí. Ah, sí, la chica ya está despierta. Pero tiene mucha fiebre. ¿Dónde andan las puñeteras? ¡Ah, sí! Me las he acabado. Ya tengo las setas. Fabuloso. Dámelas. Necesito un par de minutos para preparar la medicina. Anda, ve a verla. ¿Cómo te sientes? ¿Conseguiste huir? Imagina cómo me siento. Ese doctor es muy peculiar. Ah, bueno. Es inofensivo. De hecho, es un encanto. Me trajo hasta aquí. Me escapé de la caravana. Luego acabé desmayándome. El doctor me salvó. Menos mal que has huido. Sí. Todo esto es una mierda. Jason, ¿qué pasa? Grant le anda. ¿Para? Daisy. No. De verdad, lo siento. ¿Pero eso es todo? Yo. ¿Qué es esto? ¿Estarás bien si me voy? Debo hablar con el doctor sobre los demás. Sí. ¿Seguro? Vete. Jason. Quien lo haya hecho. Quien haya matado a Grant. Merece morir. ¿Puedo hablar contigo? Claro, Odiné. Quiero agradecerte que la salvaras. Solo era mi deber. Mi hermano y tres amigos míos siguen desaparecidos. Cuando los encuentre, ¿puedo traerlos aquí? Imposible. No puedo permitirme tener aquí rehenes de Vaz. Sus hombres me compran material all the time. Entonces, este es el sitio más seguro. No se les ocurrirá buscarlos aquí. Es cierto, doctor. Puede traer aquí a los demás. Si no, morirán. Agnes. ¿Cómo voy a negarte nada? Claro que pueden quedarse. Voy a necesitar una dosis doble para tranquilizarme. Estaré bien. Espera aquí, ¿vale? Voy a encontrar a los demás. Jason. ¿Viste con tu amiga? Sí, sí. Está bien. Gracias, Dennis. Tú lo has hecho posible. No yo. Es tu victoria. ¿Dónde están los demás? ¿Hay algún modo de buscarlos? Cualquier cosa que me ayude. Mira, Jason. Los piratas. Repleto de piratas. Sigue la senda del guerrero, Jason. En... A tu cuerpo. Y la mente lo seguirá. Con los Tatao lo conseguirá. A tu cuerpo. Y la mente lo seguirá. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Qué burro calor! ¡Pero qué es esto! ¡Ajá! ¡Para mí! Vaya mierda, besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!